Iniciaron este viernes los primeros trabajos de ampliación en los bajos del puente Reino de Suecia, como parte de la futura pavimentación de 250 metros lineales, que beneficiarán a las colonias Pisati, Sierra Pina y Caguas. Esta primera fase es más que todo la delimitación de la calle, recuperar el ancho mínimo que va a tener, que va a andar alrededor de los 6, 6.5 metros de ancho. Una vez obtenido esto, vamos a pasar al proceso de lo que es la conformación de la calle, posterior la colocación de la subbase y de ahí pavimentación. ¿Este ancho va a ser en todo, Ingeniero? ¿Hasta por abajo del puente? ¿Ese es el ancho que va a tener? Ese es el ancho que estamos priorizando, tal vez hay algunos tramos en los cuales podamos alcanzar un poco más, tal vez alcanzar a los 6.7, 6.8, verificaríamos como les menciono en campo, si vamos a hacer una ampliación por bajo el puente y lastimosamente ahorita solo tenemos el paso para lo que es un carro, esperamos que después de la pavimentación podamos tener acceso para que los dos vehículos livianos circulen. Y pues como recordatorio a toda la población, este va a ser un acceso específicamente para los que son vehículos livianos. ¿Para cuándo está previsto que termine esta primera fase? Bueno, esta primera fase creo que nos durará quizás hasta el miércoles, viernes de la próxima semana, ya esto es rápido, estamos también con el tema de mover unos postes de tendido eléctrico, el cual pues nos están afectando, pero ya se hizo la gestión con la parte de la ENEL, el cual pues ya dio respuesta y esperamos que en los próximos días puedan hacer el movimiento. De igual forma se contempla la colocación de concreto hidráulico para los próximos meses, como parte del descongestionamiento vehicular generado en el sector este. Esperamos de que siempre y cuando el clima pues no nos afecte, en un lapso de un mes pues ya podamos estar colocando, si no es que antes, verdad, de todo va a depender del avance que tengamos en la nivelación, en la colocación de la subbase y posteriormente pues la colocación de concreto. ¿Cuánto tiempo se termina la obra? ¿Generon ya completo todo? Bueno, completo todo, estamos esperando que un promedio de dos meses, tres meses máximo. ¿Ya para Navidad ya estará esta calle? Esperemos que sí, que debemos cerrar el proyecto, verdad, previo a finales del año. Como le menciono, siempre y cuando el clima no nos afecte tanto, verdad, hemos tenido un clima bastante bueno, en realidad se han presentado precipitaciones, sin embargo la mayor parte pues durante la tarde. Esto pues nos ha permitido a nosotros como municipalidad en los trabajos de proyectos de pavimentación pues no tener ningún atraso. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.